Muy buenas tardes, el submarino amarillo en este martes 4 de julio, con toda la actualidad del Cádiz Club de Fútbol, que pasa por la llegada inminente a falta de hacerse oficial del jugador Javi Hernández, procedente del club deportivo Leganés, ha jugado cedido en la disciplina del Girona de Michel, la pasada campaña debutando en la máxima categoría del fútbol español, y esta mañana, como vamos a ver a continuación, ha pasado el pertinente reconocimiento médico, gracias a las imágenes del compañero Beni Arroyo, que estaba pendiente de la llegada del futbolista, que pudo captar estas imágenes que nos ha cedido. Ha pasado, como decimos, ese pertinente reconocimiento médico. Javi Hernández, llegada del jugador, en calidad de cedido, puede actuar tanto de lateral como de central en el perfil zurdo. Informa Francisco José Jiménez, Jimmy, el desmarque Cádiz, que no habrá en el contrato ninguna opción de compra obligatoria. Si el CAI desea lograr su continuidad, se fija una cantidad para su adquisición, que se va a decidir al final del campeonato y que será algo opcional para los amarillos. Ha sumado más de 1.200 minutos en su debut en primera división con el Girona de Michel, ofreciendo un altísimo rendimiento y se ha formado en la fábrica del Real Madrid-Castilla, pasando también antes del Club Deportivo Leganés, su equipo de procedencia, por el Real Oviedo, primeramente en el equipo promesa y posteriormente ganándose un sitio también en el primer equipo. Vemos aquí una imagen precisamente donde vemos también como desde pequeño a la derecha, junto a un buen amigo con la indumentaria del Cádiz Club de Fútbol, hay que indicar que su padre Hernández llegó a ser capitán del Cádiz B. Vamos a tener la oportunidad durante estos días de contactar con su padre, que sin lugar a dudas ha sido una gran referencia para el que se va a convertir en la segunda incorporación del Cádiz en esta temporada tras la llegada de Darwin Machís. Eso en cuanto a Javi Hernández, a falta de hacerse oficial y traspasar el pertinente reconocimiento médico en la clínica San Rafael en la mañana de hoy. A lo menos también de otra serie de situaciones, la llegada de Javi Hernández también tiene que ver con la demarcación del lateral izquierdo, donde podría salir también Santiago Arzamendia, el futbolista que podría regresar a Cerro Porteño. Según apuntan desde Paraguay, el periodista Jorge Izquierdo dan por hecho el regreso de Santiago Arzamendia a Cerro Porteño. Llegaría en calidad de cedido. En otra demarcación hablamos del eje central de la defensa. También apunta desde México Fernando Esquivel, el compañero que Merez se quedaría en el Cádiz vía cesión con opción a compra procedente del América. Y otra información que tenemos que comentar es la intervención con éxito del delantero ya propiedad del Cádiz, Sergi Guardiola. Esta es la imagen publicada por su agencia de representación tras ser operado del Pubis este pasado lunes. Eso en cuanto a las incorporaciones y posibles salidas del Cádiz, la información de última hora. Hablamos también de que ayer en un acto, en una gala, se presentaba la Liga en ese nuevo formato, en esa nueva seña de identidad para la primera y para la segunda división. Y también se conocían un acuerdo importante al que han llegado 14 clubes de la máxima categoría del fútbol español que estarían de acuerdo en ceder un total de 300 entradas a un precio de 30 euros para las aficiones rivales a lo largo de esta temporada. La Liga en primera división se llamará la Liga Sport y la Liga en segunda división la Liga Hiper Motion. EA Sport, una apuesta muy fuerte desde hace muchísimos años por los videojuegos que ha entrado de lleno también en el fútbol profesional. Lo ha hecho con anterioridad en la Premier League y ahora llega a este acuerdo con la Liga para los próximos cinco años. Se estima que en torno a 30 millones de euros percibiría la organización de la competición que preside Javier Tebas por este acuerdo de patrocinio. Vamos a escuchar a continuación, también antes de darle paso a nuestro invitado, a Javier Hernández, que será nuevo jugador del Cádiz Club de Fútbol, definiéndose como jugador. Recuerden que puede actuar tanto como lateral como también como central. Soy un jugador polivalente que puedo jugar tanto de central como de lateral, como de carril. Me gustan todas las posiciones, me gusta el esquema que el míster propone y sobre todo también el juego que él quiere proponer. Bueno, yo he jugado mucho de central. Yo no es que no sea ninguna posición nueva para mí. Yo he jugado muchas temporadas, muchos partidos, incluso el año pasado de central. Así que bueno, que me utilizaban más de lateral y no es nada nuevo para mí. Yo me adapto creo que bastante bien a las dos posiciones y me gustan las dos posiciones. Ahí estaban las valoraciones de Javier Hernández el día que era presentado como futbolista del Girona. Prácticamente pueden ser las mismas declaraciones que haga presentándose como nuevo jugador del Cádiz. Como decimos, a falta de hacerse oficial y tras pasar el pertinente reconocimiento médico esta mañana en la clínica de San Rafael. El jueves y el viernes le tocará al resto de los integrantes de la primera plantilla cadista. Saludamos a nuestro invitado en la tarde de hoy, Mauro Rozen, entrenador UEFA Pro. Buenas tardes, Nacho. Un placer estar acá nuevamente. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Teníamos muchas ganas de tenerte por aquí en el plató de Onda Cádiz Televisión. En esta pretemporada que va a realizar el Cádiz, también van a tener su oportunidad jugadores del Mirandilla. Las órdenes de Alberto Cifuentes la pasada temporada. Jugadores que has tenido la oportunidad de seguir a lo largo de esta campaña. En la segunda ref, dado el trabajo que has desarrollado con nuestros compañeros de Siete Televisión en Jerez. Sí, hemos seguido, en primer lugar, por ser entrenador y tener que estar al tanto de todo lo que ocurre por acá. Hemos estado viendo mucho tercera división y sobre todo la segunda ref. Y los partidos del Cádiz-Mirandilla acá en el Rosal prácticamente he tenido la posibilidad de verlos todos. Así que tenemos un panorama bastante claro de cómo evolucionaron algunos futbolistas y el equipo en general. También vamos a hablar con Mauro con esos cursos de verano de Cádiz en esta edición que se van a desarrollar el viernes y el sábado. Con la ponencia de algunos de nuestros entrenadores más representativos. Antonio Iriondo, entrenador del Atlético Sanluqueño que acaba de ascender a primera ref en esta pasada temporada. El equipo presidido por el jugador del Cádiz, Juan Cala. Y vamos a dejarlo para más adelante. Pero Mauro, aprovechamos que los compañeros nos ofrecen la imagen del cartel. Todavía quedan plazas, viernes y sábado. Una buena oportunidad para entrenadores, aquellos que quieran seguir formándose y aprendiendo del fútbol de parte de los mejores. Sí, siguiendo un poco la dinámica de los cursos de verano que ofrece la Universidad de Cádiz. Este año introducimos junto con David Almorza, con quien coordinamos estos cursos, el tema del fútbol formativo. En ediciones anteriores habíamos hablado del fútbol ya a nivel de la alta competencia. Componentes internacionales, componentes locales. Pero ya desde la edición pasada estamos trabajando básicamente con fuerzas propias. Por eso tenemos la posibilidad este año de tener Antonio Iriondo. Es verdad que yo tuve la fortuna de tenerlo como profesor de técnica en el curso nacional en el año 2006 en Madrid. Tenemos a Mere, bien conocido por todos nosotros. Tenemos un doctorante de México, que es el presidente de la Asociación de Fútbol Base de México. Tenemos también un entrenador local, Lázaro Canto, David Almorza. Exceptuando a quien está hablando, todos los ponentes tienen un nivel extraordinario y yo creo que es una buena oportunidad. Bueno, no te quites mérito que tú también tienes una dilatada experiencia, además, por muchos lugares del mundo. Sí, bueno, pero tú sabes que los currículum al final son papel mojado. Si no ganas el domingo, el currículum ya no sirve. Así que yo creo que es una... estoy convencido que va a ser un éxito, una buena oportunidad para los entrenadores gaditanos de toda la provincia de Cádiz, fundamentalmente. Y sobre todo saber que todavía tenemos algunas becas que la universidad da. Así que hasta el jueves se pueden anotar. Es el viernes, mañana tarde y el sábado por la mañana. Me estaba acordando de cuando estuvimos a punto de irnos a China. ¿Verdad? En aquella asamblea de la Federación Andalucía de Fútbol, cuando tú me dijiste, además que me acuerdo perfectamente tus palabras, te dije, no te conocía y digo, Mahor, que me voy contigo a China, que voy en tu grupo, porque tú liderabas ese grupo y me decías, pues irás tú, porque tendrás que ver la información de que allí la situación como está y tal. Y al final, fíjate, la suerte de paro que pudiera volver aquí a la RTM y ahora estamos aquí coincidiendo en este programa. Bueno, al final llegamos a China, porque después de unos años fuimos a dar un curso allá, pero de cualquier manera, sí, recuerdo, aparte lo conversamos en ese entonces, pero sin duda hubiese sido un placer trabajar contigo, eso sin duda. Hubiera sido sin lugar a dos una gran experiencia. Pues, como decíamos, queríamos tener con nosotros a Mahor aquí en el plató de la RTM para hablar de esos futbolistas que están a las órdenes de alertas y fuentes en el Mirandilla y que van a tener su oportunidad en el primer equipo durante este verano. Algunos de los jugadores que ya han debutado incluso con el primer equipo, otros que incluso han ampliado su vinculación. Hay varios nombres propios, Mahor. Tenemos, por ejemplo, la referencia de Francisco Huepu, el delantero que ha llamado la atención de los técnicos del primer equipo, han ampliado su continuidad con el Cádiz Club de Fútbol y ante las bajas especialmente de Chocolozano y de Sergi Guardiola, al que hemos visto que acaban de intervenir del Pubis, pues puede tener sus opciones. Ya estuvo entrenando a las órdenes de Sergio al final de la pasada temporada. Sí, una de las características de este equipo es que es un equipo joven, era un equipo joven, ¿verdad? Y Huepu es un jugador, es un delantero centro que puede jugar como referencia, puede jugar también con otro compañero al lado. Muchas veces el entrenador los hizo jugar a él y a Perú, por ejemplo, ¿verdad? Es un jugador potente, es un jugador que desarrolla su potencia cuando tiene espacio para correr por delante, es difícil voltearlo, ¿verdad? Porque en la carga hombro a hombro siempre la gana él. Tiene buena definición, muchas veces le gusta asociarse con los del medio, aún tiene que mejorar algunas técnicas como son el juego a primer toque y tiene una muy buena técnica en definición. Yo lo vi sobre todo en dos partidos que marcó, que fueron contra el derbi, contra el Jerez Fútbol Club, ¿verdad? Con dos definiciones, una en Chapin, que fue en un contraataque, y otra en este partido que estamos viendo, creo, que fue un toque por encima del portero. Así que ya te digo, es un jugador que ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho, pero que aún tiene aspectos, cualidades físicas, cualidades técnicas que tiene que pulir. Eso en cuanto a la referencia del delantero de Huepu, Paquito, como lo conocen también cariñosamente. Hablamos de De La Rosa, un futbolista que llegó a debutar con Sergio González en el Civitas Metropolitano frente al Atlético de Madrid, en ese partido en el que, de alguna manera, era de trámite, teniendo en cuenta la importancia del calendario y el compromiso que tenía posteriormente el conjunto amarillo. Pero bueno, se le vio desparpajo y está siendo uno de los más habituales también con el primer equipo. Sí, un jugador diestro, que juega por la izquierda, un jugador, como bien tú dices, con desparpajo. Y yo creo que, más que hablar de sus cualidades técnico-tácticas, porque también es un buen pasador en el último pase, no marca muchos goles, pero de cualquier manera pasa un poco por la continuidad, que eso pasó en el Cádiz-Mirandilla este año. Se rotaba mucho el equipo, ¿no? Entonces, lógicamente, se perdían algunos automatismos tácticos. Pero De La Rosa, yo creo que, Nacho, creo que nos tiene que dar una enseñanza muy importante de este chaval. Y es la importancia que ahora se ve, vemos en las redes sociales, fotos de niños que viajan 100 kilómetros tres veces por semana para ir a entrenar al Betis, al Sevilla, ¿verdad? Los quitan de su entorno natural, de su familia, de sus amigos. Es duro. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que después empiezan los problemas, porque también es un tema para los padres llevarlo, traerlo, y al final a este chaval le pasó lo que le pasó. Salió, volvió, y ahora que se siente cómodo, está mostrando las cualidades que tiene. Por lo tanto, yo creo que de este chaval De La Rosa tenemos que aprender esa moraleja, ¿no? No apurar los procesos. Que los niños se desarrollen hasta ciertas edades, cuando ya empiezan a jugar fútbol once, que se queden en sus casas, que se queden en sus casas, me refiero, en sus pueblos, en sus ciudades, ¿verdad? Que se desarrollen ahí, que para irse lejos siempre hay tiempo. Es duro porque, como tú bien comentas, a etapas muy tempranas, yo creo que desde Benjamines a Levines ya están captando a los chicos. Si hablamos de referencias como Sevilla y Betis, que vienen aquí a por los niños, al final se pasan media vida de ese año en carretera, porque por la mañana van al colegio, comen de aquella manera, se montan en el coche, entrenan, vuelven, tienen que estudiar durante ese trayecto con el padre o la madre que les lleva o familiar en el coche y después descansar. Y así un día, otro día, otro día, con la exigencia también que tienen esos equipos, que sabes que a la mínima que falles, hay otros chicos que están captando de otro lado y te demandan para casa. Con el riesgo que implica también las carreteras, que también es otro tema a considerar. O sea, tú mencionabas un tema que es clave, la nutrición, ¿verdad? ¿Cómo comen esos chavales? Que salen corriendo del colegio porque tienen que irse con el padre o la madre a 100 kilómetros de acá, después volver, vuelven de noche. Es un tema complicado. Ahora, hablando estrictamente a nivel futbolístico, es un chaval que, como tú bien decías, se impronta, tiene calle, tiene calle, que hoy por hoy los entrenadores... Me voy a incluir porque me comprende la general de la ley por el colectivo. No me incluyo que lo hago, porque ya hace tiempo que no trabajo con niños. Pero ese automatizar a los niños, ese estar continuamente dando indicaciones, en vez de decirle, mira, de la mitad del campo para adelante, haz lo que quieras. Y si la pierdes no pasa nada, ¿verdad? Que hoy antes que el niño reciba el balón ya le están gritando que lo pase. No lo controló todavía y ya le están pidiendo que lo pase. Entonces, tiene eso y es recuperable. Y estoy muy contento cuando veo a ese tipo de jugadores que regresan a sus pagos, a sus querencias, ¿verdad? Y pueden seguir desarrollándose. Hablamos de otros jugadores que también van a tener la oportunidad con el primer equipo en este periodo preparatorio. Carlos García Diez, que dejó muy grata impresión en ese partido, especialmente frente al Manchester United, donde debutaba en el nuevo Mirandilla, aprovechando ese parón por el Mundial de Qatar, y donde incluso tuvo la oportunidad de hacer gol, vistiendo la camiseta del Cádiz. Sí, cierto, pero yo te voy a decir lo que yo he visto durante la temporada. Central, alto, casi un metro noventa, buena técnica, diestro, jugando por izquierda con los riesgos que se tienen. Lo que pasa que, claro, de lateral izquierdo siempre tenía un zurdo, o tenía a Genaro, o tenía a Oliver, pero, digamos, lo mejor siempre para los entrenadores es tener central por izquierda zurdo y lateral por izquierda zurdo. Cuando ya empiezan, que el central por izquierda es derecho, es diestro y juega por izquierda, ya empiezan los problemas de cobertura, de reacción, de perfilarse para ir al uno contra uno. Ahora, Carlos García, yo lo vi mucho más desenfadado, mucho más protagonista después que se fue Lautaro. Que Lautaro creo que se fue al Torque en Montevideo. Cuando se fue Lautaro empezó a jugar con Salguero. Y yo lo vi mucho, quizás aprendió mucho más en ese tiempo que estuvo con Lautaro. Y cuando Lautaro se fue, cogió, digamos, el protagonismo y dijo, acá el jefe de la defensa soy yo. Y la verdad que hizo partidos muy buenos. Yo vi partidos muy buenos, muy correctos, yendo por arriba muy bien, yendo por abajo también. Un jugador que le han sacado tarjetas amarillas, nunca una roja, pero tampoco tiene una cantidad de amarillas muy grande. O sea que es un jugador muy interesante, que Sergio lo podrá usar. Lo podrá utilizar, no usar, lo podrá utilizar tanto como central, como lateral, porque ya ha jugado como lateral. y además, cuando se llevan jugadores de la cantera para las pretemporadas, ahí hay dos posibilidades. O que tienes que completar un número para poder hacer el partidillo, y estás esperando las nuevas incorporaciones, o que realmente el entrenador proyecta en él lo que puede venir más adelante en la liga. Y otro futbolista que también tendrá la oportunidad es el guardameta Víctor Aznar. En el caso de un equipo, por ejemplo, de primera división profesional, saben que al final siempre el técnico tiene que contar en la primera plantilla con tres porteros, y ahí tiene también sus opciones. Mira, ahí te voy a defraudar, porque yo tuve la suerte, o la mala suerte como sea, de que casi todos los partidos que vi jugó Nando Almodóvar. Y Nando. ¿Verdad? Inclusive aquel partido recordado con el UCAM, que el equipo perdió por varios goles, ¿verdad? Y que tuvo algunos fallos, pero podían haber marcado mucho más si no era por Nando. Por lo tanto, lo vi mucho más a Nando que a Víctor Aznar, así que no te puedo dar mucha información. Pero de cualquier manera, yo calculo que si han escogido entre ellos dos o el tercer portero también, es porque le deben haber visto algo, sobre todo el entrenador de porteros, Bucardo. Yo creo que sí. Sí, sí. Fue alumno mío. Perdón, fue jugador mío en el Puerto Real. También. Fue jugador, fue portero mío en el Puerto Real, cuando yo entrené en el Puerto Real, que lo está haciendo maravillosamente bien. Así que me alegro por Bucardo y calculo que su punto de vista ha sido clave para que Aznar estuviera ahora con el primer equipo. Te voy a preguntar por otro futbolista que llama la atención que no tenga oportunidades en el primer equipo, ni siquiera para entrenar. Hablamos de un futbolista que está siendo internacional con la selección española, Álvaro Bastida. Mira, has tocado un punto urticante, porque yo he visto, yo de todos los apuntes, hoy traje poco, pero de todos los apuntes que tengo, porque tú sabes, nosotros tenemos que estar listos para cualquier emergencia. Yo cuando iba al Rosal y veía a Bastida de suplente, ya me ponía de mal rollo. Pero cuando veía que pasaban los minutos y no salía y al final no jugaba, decía, bueno, hay que saber analizar los temas. Hay internas de los clubes, de los equipos, que el que está en la tribuna, que en este caso soy yo, no conozco. Entonces, por lo tanto, quizás hay temas extra campo que no conocemos. A nivel de calidad, a nivel de comprensión del juego, a nivel de, sí, de la comprensión del juego, del entendimiento con los futbolistas, de su capacidad tanto para el armado como para la salida contraataque, un buen pase, no me queda claro por qué no jugaba. Pero de vuelta, yo creo que es un jugador que, si este año va a pasar, por lo mismo, yo creo que lo mejor, y es una, humildemente lo digo, lo mejor que le puede pasar es que sea cedido y complete o más bien recupere los minutos de fútbol que no tuvo este año. Recordemos que fue el que sacó las castañas del fuego al equipo de Cifuentes para conseguir la permanencia. Una grandísima actuación en ese partido, salió en los últimos 14 minutos, doblete, que además no hay que exigirle a este futbolista que haga goles, pero fue determinante. Además hay otra cosa, hay que recordar siempre, y la gente muchas veces pierde esto del punto de vista de que un segundo equipo el objetivo principal, ¿cuál es? Sacar jugadores para el primer equipo. Para seguir creciendo. Para seguir creciendo y lógicamente a través de ese trabajo cualificado no tener problemas de descenso, que en los últimos dos temporadas se tuvo. Pero yo creo que el equipo ha evolucionado, pero que sin embargo esas variantes de partido a partido, esas modificaciones, independientemente de tarjetas amarillas, tarjetas rojas y lesiones, yo creo que al final afecta el funcionamiento de un equipo, sobre todo lo que es la columna vertebral. Eso en cuanto a los jugadores del Mirandilla que tienen la opción de desarrollar la pretemporada con el primer equipo, jueves y viernes reconocimientos médicos, el sábado, doble sesión en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz para iniciar la pretemporada. No sé si tenemos por ahí el cartel del noveno memorial Diego Fernández que les adelantamos en el día de ayer que se va a disputar el próximo viernes 14 de julio a partir de las siete y media de la tarde en el municipal de Benalú Casasviejas. Se enfrentará al Barbate en ese primer partido que ya es un clásico del inicio del periodo preparatorio. Ya hay cartel de ese memorial como decimos es el noveno memorial Diego Fernández. Y más apuntes de última hora. Ahora de repente toda la información se va se va produciendo y les damos difusión. Roberto Gómez según adelantan los compañeros de Radio Marca va a ser el próximo pregonero del trofeo Ramón de Carranza va a suplir en este caso va a tomar el relevo de nuestro compañero y amigo José Yelamo y estamos a esta hora de la tarde cinco minutos pasan cinco tenemos el cartel nos indican los compañeros vemos el cartel de ese noveno memorial Diego Fernández el 14 de julio siete y media de la tarde en el estadio municipal Fernando Romero Fernandín de Benalup entrada única seis euros hasta completar aforo se encontrarán a la venta el 6 de julio y solo hay dos puntos de venta en Benalup en el café el sitio y en Barbate en la óptica Quirós muchos aficionados del Cádiz que nos estaban preguntando si había alguna opción de adquirir entradas aquí en la capital porque después se ven sin opciones de tener acceso a esas entradas y están deseosos de ver al primer equipo también en pretemporada veremos a ver si el club pone alguna facilidad del club que también acaba de informar de que se ha sobrepasado ya más de la mitad de la renovación de los abonos que marchan a muy buen ritmo y para que no se me olvide absolutamente nada como decimos cuatro minutos para alcanzar las tres de la tarde recordarles que el 7 y el 8 de julio tenemos esos cursos de verano Maor aquellos que estén interesados y que estén viendo ahora mismo el programa o bien también en redifusión porque estamos dos y media de la tarde en directo y diez de la noche en redifusión que tienen que hacer bueno lo que tienen que hacer es inscribirse solicitar a una y becas va a ser un curso realmente muy fructífero los entrenadores que trabajan sobre todo en formativas y no formativas están todos invitados yo creo que es una buena posibilidad que le damos que la universidad de Cádiz le da a todos los entrenadores ávidos de recibir formación y actualización que muchas veces no llega con la frecuencia que llega a otras partes del país así que comunicarse por la página web de que aparece la dirección ahí Selama Ucaes o si no directamente yo como estoy sin equipo ahora estoy activo en las redes sociales cuando estoy con equipo cierro todo entonces pueden contactarse conmigo o directamente los que tienen mi número de teléfono me pueden llamar Y ya para despedirnos que tampoco queremos que se nos olvide estamos muy pendientes de que la Liga Sports dé a conocer los horarios de la primera jornada ayer se adelantaban dos de ellos Unión Deportiva Almería Rayo Vallecano abrirá la jornada en primera división a partir de las 7 y media de la tarde en el Power Horse Stadium y posteriormente a partir de las 9 el Sevilla recibirá a la Valencia Club de Fútbol en el Sánchez Pizjuán son los dos únicos horarios que se han dado a conocer de la primera jornada de la Liga eSports que es la denominación que tiene desde el día de ayer Mauro un placer como siempre y esperemos que disfruten mucho los que asistan a esos cursos de verano el próximo viernes y sábado Seguramente así será muchas gracias por la invitación y cuando quieras a la orden Nosotros nos despedimos dos minutos para alcanzar las 3 de la tarde recuerden dos y media en directo de lunes a viernes a las 10 en redifusión a partir de las 10 de la noche volveremos mañana con más actualidad del Cádiz Club de Fútbol como siempre gracias por su atención y muy buenas tardes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!